A veces miento para poder escapar, ahora me arrepiento no debí ser uno de esos Esas cosas que solo me salen mal, demuestran que de nuevo todo gasto me da igual No puedo soportarlo más, no soy igual que los demás Tuve que estar soportando todo lo que es bueno y es malo porque salgo más, salgo más Que solo pretender que no vas mintiendo Tuve que estar soportando todo lo que es bueno y es malo porque salgo más, salgo más Y no me importa lo que estás haciendo Día nuevo pero todo me da igual, recuerdo esas cosas que un día no me dijiste Pero nunca pude aprender mi lección, porque soy un idiota esa es la situación No puedo soportarlo más, no soy igual que los demás Tuve que estar soportando todo lo que es bueno y es malo porque salgo más, salgo más Que solo pretender que no vas mintiendo Tuve que estar soportando todo lo que es bueno y es malo porque salgo más, salgo más Y no me importa lo que estás haciendo No puedo soportando todo lo que es bueno y es malo porque salgo más Y no me importa lo que estás haciendo Tuve que estar soportando todo lo que es bueno y es malo porque salgo más Y no me importa lo que es bueno y es malo porque salgo más No me importa lo que tú estás haciendo Tú es que estás soportando Tú es que estás soportando Tú es que estás soportando Y no me importa lo que tú estás haciendo